Música ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Inclement Emerald vs. Locke Chicos, hoy se viene revancha contra Vito y Lete Si no visteis la ida, pues la podéis ir a ver porque es mucho show Y chicos, este combate, por si no lo sabíais, es con la tabla de tipos inversa Así que es una locura total y espero que disfrutéis del combate de hoy que va a ser una fumada Pachi, ¿cómo estás compañero? Muy bien, la verdad, con ganas de enfrentarme otra vez a Vito y Leti irónicamente hablando Eso es Y chicos, acordaros que en las revanchas, no sé si lo habíamos dicho, si lo habíamos hablado No hay ruleta, ¿vale? O sea, en las revanchas no usamos la ruleta Después del combate, obviamente la ruleta infernal va a volver a hacer de las suyas Pero bueno, vamos a hacer la ruleta Cuenta las muertes, cuenta todo en esta, digo, vamos a hacer la revancha Y cuentan las muertes y cuenta todo como un combate normal Así que, pues dejarnos un poco ver si nos lo podemos pasar Porque con la tabla de tipos invertida Es que igual volvemos a ripear, poca broma con esto, ¿eh? Bueno, Pachi, has cambiado el equipo, ¿no? Sí, metí a, bueno, a Infernape, a Mega Gengar, al Bowfallant este para meter, pues tiene la habilidad esta del Reckless Y para ir con el Hit Shark este, que pegará fuerte Y metí también a, con Keldur, con el Iron Fist, que ya lo podemos llevar bien Eh, pues con estos ataques Y, eh, tengo mucha fe en Infernape porque es rápido, no como el Ectivire Eh, y tiene Drain Punch, no como el Ectivire Entonces, va con la Choice Band Y Drain Punch como un loco, o sea, es lo que hay Y bueno, en principio en lucha le pegará por dos a todos sus Pokémon Entonces, pues esperemos que, menos si tienen a Sol, Rocco o tal Claro, ahí... Que supongo que los tendrán Pero bueno Pero bueno, sí, bien, equipazo, ¿eh, perro? Y llevo al Gengar para tirar Slugbon a todo el mundo Que también le pegará por dos a todo el mundo Por fin una Mega, ¿eh? ¿Qué te parece? Sí, sí Ya que yo tengo dos, dos y media Y tú tienes 64 Bueno Literal Vale, yo también cambié el equipo Voy con un equipo para dar show O sea, este equipo da vergüenza ajena Son todos tipo normal Excepto Heracross, que es el lucha bicho Y creo que con esto, como es tipo normal No espero que tengan nada para pegarme super eficaz No creo que tengan nada fantasma ni nada por el estilo Así que cuento con ellos para reventar a Vito y Leti Ya os digo, van con ataques muy... Pues eso, muchos ataques de lucha Para intentar reventar Bueno, este no tiene lucha Pero es lo que tiene psíquico que también pega Van un poco locos Ya lo iréis viendo en el combate Porque la verdad es que es una locura de equipo Y yo creo que voy a rapear Pero bueno, es lo que hay Un poco de show Bueno, pues nada Vamos para allá Venga, sin miedo ¡Revancha! Vamos a darle Ahora que lo pienso Llevo dos megas ¿A cuál le haré mega? ¿A Mega Pidgeot? ¿O a Mega Heracross? No lo sé No lo sé No lo sé Pero es que si no hago a Mega Heracross Que pega como muchas veces Creo que me voy a arrepentir Vale Venga, Trick Room Ah, es verdad que salían con Trick Room Focus Literalmente Obviamente O sea, el Trick Room No le voy a dejar meterlo Fire Punch Y Mega Focus Vale Power Up Punch Me la pela ¿Thunder Fang le afectará? ¿Eh? ¿Thunder Fang le afectará? Yo creo que le pegará por dos Supongo, ¿eh? No lo sé Voy a probar Igual es por cuatro o algo así O no Igual no Vale, Slugbook No lo sé Es que igual lo gato con Mega Gengar, ¿eh? A ver A ver, la leche es infernal Ojo Ojo Un PS Un PS ¿Tienes As o algo así? No, tío Un PS Vale El Power Up Punch es God Y Thunder Fang ¿Lo matas? Tiene la habilidad de los colmillos este bicho Sí, sí que lo matas ¡Vamos! No hay Trick Room Perfecto Y este Calma Ahí, no me mates No me mates, tío No se tiró Calma Calma Tú, 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 tú Es que es súper eficaz, ¿eh? El tipo lucha Vale, pero ahora con Drain Punch Vale, le hago Drain Punch Luna, Tony Luna, Tony Bueno, le voy a hacer Drain Punch Aquí puede ir con Psychic Fans No, ¿por qué hice Fire Punch? Soy gilipollas Me quedé encerrado Va con la Choice Band Y Drain Punch Como un loco Ah, te quedaste en... ¿Por qué no hice Drain Punch, tío? De verdad estoy dormido Joder Sí, la verdad No se puede llegar tan temprano, tío De verdad Lo dijiste al principio del episodio Y se te fue Perfecto Vale, voy con Hyper Fang Que tiene que pegar una absoluta barbaridad Vamos para allá Vale, Psychic Fans A más uno No lo voy a matar Porque este Pokémon está loco Pero más de mitad Menos de mitad Ese Pokémon está completamente loco Shadow Ball con Gema ¿Qué dices? ¿Cómo? Como es tipo normal No espero que tengan nada Para pegarme súper eficaz No creo que tengan nada fantasma Ni nada por el estilo Claro, esto es súper eficaz Vale Un saludo, Zeta Has hecho una buena aportación Tío, soy gilipollas Me confundí, tío Tenía que tirar Drain Punch ¿Por qué no tiré Drain Punch? Lo viví Me baja la F de la edición Qué asco Drain Punch Que le pega por dos el Exegutor Y mata a su Exegutor Ah, perfecto Joder Estrategia ganadora, eh Nah, el Slowbro tira más calma Vale Claro Es que ahora es más rápido Bueno, voy con Voy con Trash Reunicus Y Hyperfan Aquí Vale Drain Punch aquí Vale, Trash Matas a Lunatone, Zeta Lo matas Sería increíble Sería increíble Lo mata de un golpe Let's go Vale, Slowbro fuera Por fin, tío Sí, yo me he quitado el Slowbro también Vale Vale, a ver cómo pega a mí con Keldur Al Reunicus Ola, lo vas a ¿Tienes la llama Esfera o algo de eso? No, ni la vida Esfera Bueno, lo matas ¡Qué locura! Tiene Iron Fist, ¿no? Lo de los puños Obviamente Vale, perfecto Vale, le queda Lunatone Y Solrock A este le queda Reunicus y Exegutor ahora mismo Pues le hago Ah Cambio Bueno, Rock Slide le pega por dos a los dos, ¿no? Rock Slide le pega por dos a los dos Literal Y puedes flinchear Vale Nada, pero voy a ser más lento Pero Slugmon le pego por dos Yo creo que lo mato Es que me va a ganar como pega, eh Es que pega como un loco, eh Vale, no sé si No sé si es mejor Hyper Fang o Sikifang Fíjate lo que te digo Y Rock Slide, vale Soy más rápido A ver cómo le pego Este es súper eficaz Voy como Sikifang Lo flincheo Me lo paso ¡Ojo la Pachihax! Ah, claro Que está encerrado en Trash Ya decía yo ¿Por qué no? Me lo paso Un cuerpo Y por gilipollas Por no hacer Drain Pants Tío, me confundí Zeta está completamente loco Detrás se ha matado ya a dos Vale, Sikifang Mátalo Tú también estás loco, Gabriel No le pegas por dos, ¿no? Sí ¿Y el psíquico? ¿El psíquico? Ah, no lo mato ¡Calmine! Bueno, yo me lo paso Un cuerpo Un cuerpo, vale Me confundí Y literalmente por idiota, tío Solrock Vale, yo puedo intentar No llevarme un cuerpo Lo voy a intentar Eh... Voy a ir con Arto Que este si se muere Pues me da muy mal Es que al no meter Trick Room Ya está O sea Sí, el Trick Room Les venía muy bien Es que sabiendo eso Zen Headwood Es más rápido Me puede flinchear No flinchees, Gaben No flinchees, Gaben No flinchees, Gaben Vale, gracias Ya está Hasta luego, Reuniclus Y quedamos dos contra uno Tengo hipnosis, ¿eh? Voy a ir full cerdito Nah, super power Que es por cuatro No, no es por cuatro Dizzy Punch Y Hyper Funk Ah, vale ¿Es más rápido? Confúndelo Para dar más show No, no lo confunden Tiene, vaya ¿Qué tiene? Winning's Policy ¡No! Nada, pero es más rápido Lo matas, ¿no? Rock Police De verdad, es retrasado, tío Rock Police Pero si ya lo matas Increíble Hyper Funk Lo tengo que matar Cien por cien El equipo de los Pokémon Normales Se lo pasa Un cuerpo Cero Cero Perfecto ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! Copitureros Hemos actualizado el equipo Y toca Ruletiña ¿De acuerdo? Así que Os enseño el equipo rápidamente He vuelto a poner A los de siempre Aunque he cambiado Un poquito más He vuelto a Goldack He vuelto a Rotom Variando un poquito Por el show Porque Pachi Si no, se enfada conmigo Porque dice que voy muy roto Así que Vamos variando Y a ver A ver si Si remonta un poquito Pachito Tú también has cambiado algo, ¿no? Que da igual que remonte O sea, ¿qué más da? Si te va a tocar cambio de muertes Da igual Si ya me tocó Ahora estás Por eso Si yo remonto En el siguiente cap Te toca cambio de muerte Siempre Entonces siempre voy a ir perdiendo la serie No pasa nada Bueno chicos Dejamos al Mega Gengar En el equipo Dejamos a Infernape Vuelve Dinka Armar E Irving Bueno Creo que es buen equipo No, la verdad es que Increíble el equipo que tienes No tiene ningún tipo de sentido Y nos vamos ahora Hacia Team Magma Que es aquí Eh, eh, perro Perro, perro Eso es, eso es Ruleta Perro Si antes lo digo Es falta el respeto siempre, tío Pero es la que más me cuida a mí No lo entiendo ¿Qué salió? Cambiar Cada dos turnos Ay, cómo nos gusta el show Vale Cuidado, eh Cuidado con esta Porque puede ser mucho show Ojo, que aquí hay combates obligatorios, ¿no? Me da a mí que va a ser admin este Este es un admin Sí Vale, pues cuidado, eh No me está gustando salir con este Me gusta más salir con Samuel A mí no me gusta mi equipo Para este Para esta guarida, tío De mierda ¿No te está gustando? Hombre, no Llevo un fuego Un eléctrico Ah, no, no es Flygon Vale, vale Bien Es Mega Me la pela Vale, perfecto Me la pela Ah, que tienes I-Cycle Spear Voy con Aireslash No sé qué poder hacerme Algo de roca, a lo mejor Si lo flincheo Si lo vas a flinchear Si siempre flincheas, tío Flinchea más tu Mega Pillo Que mi Togis Drownclaw ¿Cuánto pega esto? Nada, ni mitad de vida Perfecto Podría hacer Hyper Voice Pero... Volando Creo que lo mato, ¿no? Sí Siguiente Ahora toca cambiar, eh Crobat Ok Crobat Veneno Volador ¿No te creas que... He armado? Me hace algo de... Ah, volador Perfecto Discharge ¿Vuelo puede paralizar o algo así? No hay de coña Nada, me va siendo eléctrico ¿De qué te ríes tú? Es que lo hice a Dred De saque a Irving Porque sabía que me iban a venerar El primer turno, tío Y me envenenó el primer turno Es increíble, tío De verdad Perfecto Eh... Va a hacer algo veneno ahora Ah, no Es un genio, entonces De la estrategia este chaval ¿Será Choizban o algo? No entiendo Charge Beam Nos subimos al ataque especial Perfecto Vale De crítico me mata Verás, eh Pues cuidado que tiene sniper ese bicho Esto es poesía para mí Es poesía para mí O sea Es poesía, tío ¡Suuu! Este juego me ama Es poesía esto, tío Yo ya... Seguí en los comentarios Diciendo que lloro por llorar Nada, nada Me da igual Cómo nos gusta el show, eh Cross poison Cuidado Bueno, igual me la devuelve a mí, eh Ah, pues sí Sí, sí, sí Pero me enveneno A ti no te mete crítico nunca No A ver No está el sol Pero estoy a más uno ¿Podremos matar a Drapion? De un overheat ¿Me mata de vuelo aquí? No, no Ni de coño Volando Pachi volador Bueno, chicos Pachi se fue al baño Y... Ok, chicos Seguimos con el Team Magma No sé cuántos os habré saltado Porque han sido combates Bastante fáciles Sorprendentemente Cuando normalmente nos dan Por todos lados Hoy ha sido Bastante chill Así que Esperemos Creo que este es admin O si no es este Es el siguiente O sea, debe estar cerca El sufrimiento Así que... Pachito Por cierto He encontrado una cosa En lo que ibas al baño Nah, me da igual Porque este es más roto Bueno No, no, no No se puede usar No podemos usar ninguno de los dos De hecho No, ese admin Perfecto Es el admin Ok Con Higalith Team de... Ya, yo ripeo Ripeo Ya está, ripeo Este Pokémon está Demasiado loco Este Pokémon está loco Es que está loco Es que está completamente loco Es que me veo obligado A perder un Pokémon aquí Yo creo Yo dos Pero voy a hacer vale shit Por quitarle algo Pero mira lo que le pego Nada, te tanquea Y es que te va a matar De lo que sea Ya Porque está loco Me va a hacer Air Power o algo así Yo me la voy a jugar a cambiar Va a hacer roca Weather Ball de tierra ¿Qué? Es de roca, claro Es de roca Es de roca Me mete las trampas Vale, bien Me lo cargo por lo menos Vale Segundo turno Vale, me lo cargo Bien Eh... ¿Lo mato de Dig? Yo creo que no Vale, estoy obligado a cambiar Ah, pues sí Ya estamos Joder Ya estamos con el Pokémon roto Qué pesados son, tío Qué pesados No tiene sentido Lo pesados que son De verdad Mega Steelix Espero que muera De un Close Combat De alguien De uno De... De cualquiera de mis luchas Eh... Tú Darmanitan Mega Steelix Esto me lo conozco ya Girobola Y es rapidísimo, ¿no? Tú verás ¿Cómo pega? ¿Cómo pega tú? ¿Cómo pega? Escucha Eh... No lo mato ya O sea... Digo... Solo lo puedo matar De una Sphere Ya está Ese Mega Steelix Está loco Ahora mismo ¿Qué tiene más? ¿Defensa física o especial? Porque con la Tormenta de Arena Física seguro Pero... Yo no sé ¿Cómo Willowiss con este? No Es que sabes lo malo, tío Que voy a sacar a Irving Para tanquear el Envite Igneo Del... Del Darmanitan Y me va a quemar Y no me voy a envenenar Mira No te va a quemar Mira, esto es cine, eh Mira Esto es cine Cine, eh, mira Verás Envite Igneo Como... Como ocurra Es para... No sé Que te vayas a por la lotería Nada, 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 nada Menos mal Vale Solo tengo dos maneras de matarlo Yo creo Que es Overheat Lo quita Y Close Combat ¿A quién saca? A Scadrill Vale, se lleva un surf de gratis Jo Eso es muy gode Ahora bien Tiene un Scadrill Perfecto ¿Por qué con el armar? Porque Scadrill me hace un hijo Yo que sé Overheat Eh... Rotom Es un Stilix Tiene poca defensa especial Aunque Estela Aunque... Ah, no, si está la lena No le afecta a la lena Tú Que solo a los Roca Y este es a cero Hasta luego, Stilix Saludo Vale Vale Scadrill Me hará algo tierra, tío Viene Scadrill, ¿no? Con Rock Slide Ah, no, viene Darmanitan Perfecto ¿Qué tendrá Rock Slide? Obviamente Bah, me lo tanqueo Me la pela Airquake Lo tanqueas Lo tanqueas Irving, tío Por favor Bueno, si tiene la habilidad De la... Vale, no Tendrá la de la velocidad Ahí está Qué bueno es... Qué bueno es Garchomp, tío O sea... No, para nada Garchomp no... Tengo que cambiar obligatoriamente Y me saca Stilix No 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 ¿Qué pasó? He hecho terremoto O sea, he hecho Dig Me ha cambiado a Scadrill en ese turno Y me va a hacer terremoto Que es más rápido ahora con la arena Me voy a zampar un terremoto que no quiero dos Ahí está Rip No, no mueres, no mueres No, qué va ¿Tú sabes lo que quita eso? Ah, la clica Vamos Vale Let's go Tengo a Mega Stilix delante Me va a hacer Airquake Ah, Airquake Eh, como sea Choizban o algo así A mí no me quitó mucho a Irving, eh Ah, vale No, bien No sea Sash Esa es la otra opción Nah, no creo, no ¿Sí? Pero da igual, o sea No te mata Me he bajado defensas, perro Ah, claro Aguanto un terremoto Es retrasar aumentar Aunque bueno, es verdad que con eso me golpea Si tienes levitación Ya El problema es que tiene Rock Slide Pero te la fallará, mira No Rotom Yo creo que te mata No, te flinchea Te flinchea Vamos, por fin Un poco de show, hueco Por favor, gracias Gracias Va, yo estoy paralizado, tío No sé qué hacer contra el Mega Stilix, la verdad Tengo que cambiar obligatoriamente Es que me va a hacer Airquake Es que después, ¿qué le hago con Gengar, tío? Un poco de show, Pachi O sea Mega Stilix O sea, Stilix Tanquea El fantasma No 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 necesariamente Igual saco a Gengar y le meto una hostia de O sea, es un Tal y ha tomado por culo Para quitarle algo de vida Creo que aguanta un Flair Beast, ¿no? No me jodas A ver cuánto me quita Resiste Vale, no resiste fantasma Pues voy a ir con Voy a sacar a Gengar Hazme terremoto, porfa Ah, que es más rápido Ah, están encerrados en Flair Beast Es Scarf Es Scarf el de Armanitan, bro Qué locura Vale, bien Vale, ¿qué le queda, tío? Yo no sé ¿Le quedan dos todavía? Bueno, vale Rip Ya está O sea Ah, no Vale Creo que lo mato entonces Si soy más rápido ¿No? No lo mato Girobola, no me mates Es poco eficaz, tío No me mates No, coge, no te mate Ah, no, no es poco eficaz Terremoto crítico Vale, ahora la duda ¿Quién pega más, tío? Este 279, 246 Close Combat Yo creo que pega más Infernail, ¿no? Infernail pega mucho, eh Con Choice Band Joder Infernail pega mucho Vale, este ha sido más rápido Y tiene una velocidad de 195 Por tanto Ay, tengo mala velocidad en Rotom No le he puesto buena Buena naturaleza a Rotom Soy retrasado Ah, va, va Adaman Sí Sí O sea, va con buen ataque Por favor, Infernail Mátalo, tío De un Close Combat De esta mitad de vida, tío Por favor Vale No, coge Soy más rápido, vale Hasta luego Vale, me saca Gliscor Me va a hacer Airquake Obviamente Voy a sacrificar a Irving O sea, menos mal Que no ha sido listo Y no ha protegido Sus Pokémon de débiles al agua Con esto No tengo nada Ah, vale Hostia, Gelu me hace falta Para el Gliscor y para ese Pues yo necesito a Playwinner Y menos mal que ha vivido Voy a sacrificar a Irving Sacrifico a Irving aquí Vale, hace protección No, a Size Beam Earth Power, perfecto ¿Le cool un Surf? No, vale Espérate Va a tener la valla, tío No Shash O nada No, no creo que lleve dos con Shash Bueno Este juego nunca, espere Nunca digas, nunca Nunca digas, nunca Vale Bueno, da igual Eh Tres cuerpazos Yo llevo dos ya, eh Ah, lo vuelas Lo vuelas Vale Y le queda Gastrodon y otro Ah, perfecto Le queda este bicho todavía, tío Le queda este bicho todavía, tío Pues tengo una buena noticia Que es Scarf Vale, si me hace algo lucha Grinca Y le meto la hostia del Plasma Fist No sé si eres más rápido que de Armanita en Scarf No, no lo soy Pero no creo que me mate de dos Con un O si no saco a Hermar Y si se queda encerrado en lucha Es que si se queda encerrado en lucha Hermar tanquea de locos Voy a probar, a ver Pero si hace roca o fuego Vaya hostia Bueno de la Tormenta Ah, perfecto Es verdad Que la Tormenta es infinita No me acordaba Nada, pues Erikle Erikle, Erikle Tanqueas el Flairless, ¿no? Bueno Espérate After Impunch, perro Da igual Lo matas Pero recuperas vida Vale, lo tanqueas Quería tanquearlo bien, ¿no? Como no lo haga sería acojonante Vale, sí, sí, sí Ya está Rip de Armanitan Y te queda el... El Gastro Gastro Lo que pasa es que me va a hacer algo agua Sí Moody Water Y te puede bajar la precisión Sería tan bonito Ya, está un poco tocado Y las rocas ¿Te han puesto rocas? Sí ¿Quién la ha puesto? A mí no me las han puesto Creo que voy a sacar a Dinka A ver, Dinka puede pegar un buen Close Combat Vale Pero claro, te vas a llevar algún Earth Power Es que tiene... Tiene que salir en turno limpio, Gelu O sea, tiene que salir en turno limpio Pues sacrifica a Erikle Que puedes tirar un Dream Punch De un choiso Sí Tiro Dream Punch Y a lo mejor incluso... Te hace algo que no te mata Bueno, 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 bueno Lo que pega a este bicho Lo que pega a este bicho ¡No me mata la Tormenta! Por favor La Tormenta No me mate No me mate Que no me mate Que no me mate Que no me mate Me mata ¡Oh! Hubiera sido tan bonito aguantarlo Bueno Bueno Cuatro cuerpos Cuatro cuerpos ¿Y qué hay aquí? Buah, combate doble haciendo dupla con Máximo, tú ¡Qué barbaridad eso, eh! Contra Magno, eh Contra el Groudon ¿Tendrá el Groudon todavía? Obviamente Y ahora lo va a tener Primigenio, seguro Ok, compitrenos Ha llegado el momento de la ruleta de beneficios Y para Pachi, como siempre Porque este, ya sabéis O sea, si hay un capítulo en el que es para mí Es para que toque cambio de muertes Perfecto Captura extra en ruta anterior Qué bueno ¿Estamos a más de 10 o no? No lo sabemos, ¿no? Debería Yo creo que sí Yo creo que sí Va Segunda ruleta Starter Ojo Starter, eh Joder, que me saca ya Greninja, tío Por favor La verdad es que tocaría Omega Skeptile Que está roto para hacer rayo solar Starter y Y captura en ruta anterior Vale, vamos a tirar los números ¿Los tiro yo? Vale Pues chicos Aquí lo tenemos Númeratorio del 1 al 3 Y El 3 Agua Agua Por favor, por favor, tío Vale Y ahora del 1 al 7 Al 7, por favor, el 6, tío Ok Está el 6 Voy a tirarlo Pum El 7 El 7, Poplio Bueno, es bueno Hada Agua Es bueno, es muy bueno Este Pokémon Es muy gode ese Pokémon Y va a tener Alguna habilidad tocha, seguro A ver Sí Sí, todos los starters Están bastante rotillos Y luego En ruta anterior ¿Cuál quieres capturar? Tiene Berserk de habilidad ¿Cuál es esa? Esa no es La de que si te bajan La mitad de la vida Te sube a más uno El ataque especial Es la de Creo que sí Sí Eso es Si te bajan Guay, te den a recover No, tiene Dreaming Kiss O Dreaming Guay, ese Pokémon está loco O si no tiene Lickid Boys Que también con su ataque pega Qué locura Bueno, gente Voy a intentar Que me salga Veldum Que en teoría sale aquí Pero lo que voy a hacer Es ir hasta el final de la cueva Ok Así que ahora nos vemos, chicos Vale, gente Ya estoy en el final de la ¿Vale? Perfecto Hopip Oh ¡Hala! Pero sin Banda Fogo Estos Pokémon, tío Es igual que Gengar Mueren de un golpe Ya Es verdad Pero un Megalakazan Muy loco Sí, mira, eh Mira, eh Tienes fastball de esa Ah, no No es fastball Es Es kickball Bueno Tú mira qué guapo, eh Teleport Te va a ir muy bien La La ruleta, ¿no? ¡Perfecto! Mira el teleport, eh ¡Perfecto! Nada, despide Porque yo de verdad No puedo más con esta serie, tío Esta serie es cine, eh No puedo más con esta serie, tío Chicos Espero que os haya gustado este pedazo de episodio Reventad el botón de like Apretadlo como si no hubiera mañana Y nos vemos en el próximo episodio Chao Chao Chao